Yo lo que siento Es que cuando estamos juntos está a favor el universo Todo es tan perfecto Esto no lleva poco tiempo, eso lleva rato Disfruto tus besos Qué placer es verte a diario, presente en mi calendario Y es que me gusta tu cuerpo cuando con ganas lo que me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Y es que soy fan de tu cuerpo cuando con ganas lo que me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Y es que solo me fijé en ti desde que te vi Quiero viajar contigo hasta París Es que no existe pasaporte para quererte Y esos besos que me das yo quiero devolverte Ir paseando juntos por la ciudad Todo tan natural Qué fácil tú me subas la temperatura Ahora mi amor, si es que contigo todo sale mejor Esto no lleva poco tiempo, eso lleva rato Disfruto tus besos Qué placer es verte a diario, presente en mi calendario Pero yo, soy fan de tu cuerpo cuando con ganas lo que me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Y es que soy fané tu cuerpo cuando con ganas lo que me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Qué placer tenerte, quiero amanecer siempre en tu mente Y también presente, que cada noche sea diferente Un gran amor, eso dice gente Ir paseando juntos por la ciudad, todo tan natural Qué fácil tú me subes la temperatura, mi amor Si estoy contigo todo sale mejor Esto no lleva poco tiempo, esto lleva rato Disfruto tus besos, qué placer es verte a diario Presente en mi calendario Y es que me gusta tu cuerpo cuando con ganas la boca me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Y es que soy fan de tu cuerpo cuando con ganas la boca me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Y es que me encantan los besos Y es que me encantan los besos Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Tal vez las mismas el tonto y se pone a ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque ella lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romper mi corazón Como lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Quiero que sepas la verdad Que no ha sido fácil olvidar Pero más difícil ha sido Haber tanto tiempo perdido Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a ella Te odiaré Si no vuelves no hay remedio a te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro No puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Gallándome la vida con tantos silencios Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Se robó mis sueños Se robó mis sueños Oh, 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 oh The music from the company Dime que haces aquí, cuando se suponía que no volverías A que se debe tu perdón, jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves, como si no doliera Detente, si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Detente, si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Oh, fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Pa' papi, siempre vuelves Pa' papi, siempre vuelves Pa' papi, ya que te fuiste mujer y planeé volver Te quería preguntar si me puedes traer un te quiero Sincero, ey, un te quiero sincero Porque si no, detente, detente Ey, mírame bien de frente, que se entere la gente Que tú a mí me mientes, tú a mí me mientes, tú no eres buena gente No, no, esto no es, no es amor, es un capricho con buen sabor Entiende que, entiende ya, que te quiero bebé, pero Detente, detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes No lo intentes Oh, fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Oh, y detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Ay, ven, va y ven Tú utilizas eso No está bien mami, está bien que te quiera Pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón Hace tanto tiempo que no estás, y no encontré a nadie que me quiera Nadie me besó a tu manera, y ya no tengo ganas de buscar Yo seguí escuchando tu canción, la que te dediqué de primera Pero es que para serte sincera, se me juntaron la suerte con las ganas de verte Y si te tengo de frente, no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte, te apareces de frente, no me digas que no Pregúntale al destino Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya y solamente, solamente tuya y solamente, solamente tú y yo Pregúntale al destino Pregúntale al camino que por qué nos separó Pregúntale al camino que por qué nos separó Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya y solamente, solamente tuya y solamente, solamente tú y yo Ya, ya, ya Desde mí, a mí, a mí, a mí, a sólo mía Cada noche, cada día El destino ya sabía Que te tendría Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes que rico se siente El destino nos unió Ya te pasó Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes que rico se siente El destino nos unió Se me juntaron las suertes con las ganas de verte Si te tengo de frente no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte Te apareces de frente no me digas que no Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo El destino nos unió Pregúntale al destino Pregúntale al destino Imagínate tú y yo esta noche Haciendo posible lo imposible Y ese beso que no me negaste Al final tenga que ser el causante Te quiero y eso lo sabes Te lo demuestro con cada detalle Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentren Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temí Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temí Esta noche se me pasará como un suspiro Tengo que confesar Que tú me gustas un poco más Y también me pierdo solo en tu mirar Que cuando te tengo no me falta nada Tengo razón para decirte Que el amor de mi vida eres tú Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentres Esta noche está puesta para nosotros Dejame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temí Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temí Esta noche se me pasará como un suspiro ¡Suscríbete! Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas A sola My Bahía Somos amantes Inocentes De lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto Que nadie sepa de eso Lo hace más interesante Lo sé Apaga el celular Que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre Voy a llevarte Amantes Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue a la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas A sola ¿Quiénes son ellos para juzgarlo de nosotros? Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Si me preguntas ¿Por qué lo hice? Él llenó mis tardes grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido a mí sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero pero El destino nos volvió Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue a la gente Aunque juzgue a la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Un par de horas Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Sin querer uno se enamora Si lo nuestro no está bien Así sea por un par de horas Dime que se siente Ver mis ojos sin bajarme la mirada Ay, dime cómo puedes sonreír Estando tan equivocada Y dime cuántos besos regalaste Sin estar enamorada Me tragaba las palabras Y este amor agonizaba Yo intentaba rescatarlo Mientras tú no hiciste nada Mike Bahía La última canción que yo te cantaré Una serenata y me despediré Porque un día tú me pediste tiempo Y yo te di tu tiempo suficiente Te esperé Poquito a poquito se murió este amor Se siente bonito hablarte sin dolor Se nos acabaron tantos besos Ya no quedan besos Sin ti voy a estar mejor Con esta me despido Con esta digo adiós No puedo estar más solo Ya estaba solo estando con vos Con esta me despido Yo te dejo esta canción La última serenata Y después te olvido Y te digo adiós Yeah Lo que no pude decirte Yo quiero cantarte Y no es por herirte Y no puedo contártelo Y ese caramelo en otra boca Yo tendré que encontrármelo Ay, fuiste Tú la que te fuiste La que me dejaste Si nunca volviste ¿Por qué reclamármelo? Si eres quien se mira en el espejo Y no puede perdonárselo Con esta me despido Con esta digo adiós No puedo estar más solo Ya estaba solo Estando con vos Con esta me despido Te dejo esta canción La última serenata Y después te olvido Y te digo adiós No te miento Esta canción A mí también me duele Me duele No te miento Esta canción A mí también me duele A mí también me duele Me duele La última canción Que yo te cantaré Una serenata Y me despediré Porque un día Tú me pediste tiempo Y yo te di tu tiempo Suficiente Te esperé Con esta me despido Con esta digo adiós No puedo estar más solo Ya estaba solo Estando con vos Con esta me despido No te dejo esta canción Y yo te dejo esta canción Y yo te digo adiós No te miento Esta canción A mí también me duele También me duele Serenata Que te duele Y que también Me duele Como nos conocimos No se me va a olvidar Eres la mejor historia Que tengo para contar Tampoco olvidaré Que el día que yo te aprendí Que si quería ser mi mujer Para tu casa Nunca volver Quédate aquí mi amor Mi señorita Quiero tu corazón Y tu boquita Quiero pedirte amor Que me acompañes Para tenerte cerca Que nunca me falte De cerca me gusta sentir color Me gusta porque tú me haces mejor Algo me dice que esto es amor Pero mejor sería poquito Pa' nosotros dos Porque tú eres la única Que me besa todo el tiempo Que estás lejos Tú vives en mi cabeza Que nunca me falte tu belleza Tú eres mi princesa Antes de ti nada importaba Ahora después de ti no quiero nada Quédate aquí conmigo Que yo te necesito Quédate aquí mi amor Mi señorita Quiero tu corazón Y tu boquita Quiero pedirte amor Que me acompañes Para tenerte cerca Que nunca me falte Si tengo tu cariño No me falta nada Me llevo mucho tiempo Loco loco en tu mirada Y yo te juro que Siempre te protegeré Tampoco te daré Ya que yo te pregunté Si quería ser mi mujer Para tu casa nunca volver Quédate aquí mi amor Mi señorita Quiero tu corazón Y tu boquita Quiero pedirte amor Que me acompañes Para tenerte cerca Que nunca me falte Que nunca me falte Si tengo tu cariño No me falta nada Si tengo tu cariño No me falta nada Ya llevo mucho tiempo Loco en tu mirada Quédate aquí conmigo Que yo te necesito Quédate aquí conmigo Y tu boquita Me mataste y si me hiciste más fuerte Ahora que descubrí Que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta Que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo Me falta mucho por andar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a verte va a gozar Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes Más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda Por decirte que Duele Pero necesitaba conocerte Te quebré en mí suficiente No me mataste y si me hiciste más fuerte Duele Pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste y si me hiciste más fuerte Necesitaba conocerte No me mataste y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento Te conocí Me esperarías Que yo estaría Toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas En mi calendario ¿Quién te dijo Que te extrañó? Me esperarías Que yo estaría Toda la vida Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes Más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda Por decirte que Duele Pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente No me mataste y si me hiciste más fuerte Duele Pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste y si me hiciste más fuerte Tú eres el único Así te suena ilógico Con quien quise Con quien quise algo más Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba todo Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes Más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda Por decirte que Duele Pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente No me mataste y si me hiciste más fuerte No me mataste y si me hiciste más fuerte Duele No cuenta que extrañarme no te va a servir Tengo que decirte Que antes que llegaras Ya todo estaba preparado Para enamorarte El tiempo que perdí Los besos que regalé Fueron necesarios para aprender Que cuando te encontrara Lo sabría tan solo con mirarte Por primera vez Déjame que tengo la receta Para el resto de las cenas Que nos quedan juntos Déjame Las horas pasan como minutos Entre tú y yo Pues yo no te lo crees La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar De vivir contigo Pues yo no te lo crees Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Cada día más vivo Cada día más vivo My bahía Siento que haberte conocido no es casualidad Y ahora que a mi tema no te voy a dejar escapar Déjame aclararte en este momento Que no te encontrabas en ningún lugar Diferente a este Pues viniste a verte conmigo Por eso te ves radiante Por eso estoy elegante Disculpa no quiero perder Ni un instante contigo Por eso Déjame que tengo la receta Para el resto de las cenas Que nos quedan juntos Déjame Las horas pasan como minutos Entre tú y yo Buscándome Concreé La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar De vivir contigo Buscándome Lo creé Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na 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 Cada día más vivo Na 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 My Bahía Na 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 Y si tu que haberte conocido no es casualidad Na 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 Y ahora que a mi tema no te voy a dejar escapar Solo hace falta tocarte No tienes que hablar No hay nada más que esperar Llegó el momento del beso Y me acerco despacio a tus labios Tus manos no dejan de temblar Me voy dando cuenta Mi niña bonita Que valió la pena esperarte Buscándome Concreé La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar De vivir contigo Buscándome Lo creé Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na-na-ra, na-na-ra, déjame que me presente, yo soy my baía Na-na-ra, 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 que estabas tan perdida Na-na-ra, na-na-ra, si tu plato he conocido no es casualidad Na-na-ra, na-na-ra, y ahora que te tengo no te voy a dejar escapar Oh, yeah, Montana de Procution DJ Pex otra vez, Mike Bahía Na-na-ra, na-na-ra, te cantaré a la orilla de tu boca Na-na-ra, na-na-ra, Juan Jair, Mike Bahía Yo soy Mike Bahía, ja-ja, Juanito Tom Yo soy Mike Bahía, ja-ja, Juanito Tom Yo soy Mike Bahía, ja-ja, Juanito Tom